Bueno chicos, hoy vamos a ver la segunda parte de Navidad. En un anterior video habíamos visto la canción de Navidad y llegamos hasta el Do. Este Do solo se va a tocar una vez. Cuando se repite vamos a llegar hasta el Sol. ¿Cómo sonaría? Hasta el Sol. Para poder empezar con la segunda parte. Que inicia con el Do. Do normal, todo tapado. Absolutamente todo. Recordemos que en la nota más difícil soplamos muy suave, tapamos bien. Tres veces. Luego pasamos al La. Entonces Do, La. Dejamos dos deditos y el de atrás. Do, La. Do, La. Luego paso al Sol. Tapar este. Do, 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 La. Sol. Do, 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 La. Sol. Seguimos con el Fa, que es poner otro dedito. Do, 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 La, Sol, Fa. Seguimos con el Fa, que es poner otro dedito. Y cerramos aquí con el Do. Entonces Do, 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 La, Sol, Fa, Do. Seguimos con el Fa, y hacemos las mismas tres notas. La, Sol, Fa, La, Sol, Fa. La, Sol, Fa. Entonces va a sonar prácticamente igual. La única diferencia es que vamos a caer al Re. Ya no tapamos el último agujero, que es el del Do. Sino que caemos al Re. Entonces sería. ¿Listo? Siguiente parte. Tres veces el Re. Desapamos el del Do. Queda Re. Luego sigue. Si bemol. Recordemos que el Si bemol es como el Fa, pero levantamos el dedo corazón. Re, 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 Si bemol. Re, 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 Si bemol. Y el Si, pasamos al La. Pues sería. Estudian mucho ese cambio. Del Re al Si bemol. Y del Si bemol al La. Re, Si bemol. La, estudiarlo mucho para que le suelte. Sigue el Sol. Entonces tapamos. Entonces Re, Re, Re. Si bemol. La, Sol. Cerramos acá. Con el Do, Ocho. Recordemos. Do, Ocho. Corazón. Y Do, Gordito. Acá vamos a escribir. Cuatro notas seguidas. Porque es muy sencillo. Do, Do, Re, Do. Do, Do, Re, Do. Como es sencillo, por eso escribo las cuatro notas de una vez. Do, Do, Re, Do. Y cerramos. Do, 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 Do. Y cerramos con tres notas. Fa, Sol, La. Entonces sería. Fa, Sol, La. Voy a tocar esa última línea. Fa, Sol, La. Ahora vamos a tocar. Segunda parte nomás. entonces se repite esa segunda parte y vuelve al comienzo y en el comienzo es el fin vamos a tocar la canción completa ahora sí y 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